Bueno, anote que cuando estuvo arrancando y tuvo dos partidos consecutivos con Sporting Cristal, anotando, es un jugador que tiene mucha jerarquía y que le brinda también bastante al equipo. Lo de Yotun también que seguramente su deseo cuando llegó es tener mucho ritmo, no lesionar, se ha estado fuera de las canchas en muchas ocasiones, no ha estado bien físicamente, pero son jugadores de peso y de jerarquía que le pueden brindar mucha más tranquilidad a Sporting Cristal al momento de resolver los partidos, porque por ahí ha estado sufriendo un poco, ¿no, Cristal? Con Vallejo no pudo ganarlo con un hombre más cuando estaba obligado en el segundo tiempo porque estaba en su cancha también, en el Gallardo, con el Gallardo repleto, el hincha respondió bastante bien. Y en los tres últimos partidos antes de enfrentar al UCB, los pudo ganar, pero sufrió. Entonces creo que la tarea de Sporting Cristal, además de llevarse los tres puntos, es poder ganar los partidos con tranquilidad. Sí, es algo que sin duda le ha costado, ¿no? Como dice Nair en las últimas fechas, y va a enfrentar a un rival que no es nada sencillo, ¿no? Ya recordamos a Municipal que derrotó a Universitaria en su casa, le hizo un buen partido a Boys. Pero ha sido un equipo muy irregular, ¿no? Sí, Municipal también, sí, claro. Municipal, ¿no? A ellos me refiero. Irregular, pero que te puede complicar. Pero es un equipo con experiencia el de Municipal también. Sí, tiene buenos jugadores, tiene buen plantel, pero está en el puesto 11, ¿no? En el acumulado, Melgar, y es un equipo que ha recibido muchísimos goles, ¿no? Tiene errores puntuales, ¿no? Defensivos en los partidos. Cuando le atacan, cuando lo van en la contra. Tiene 45 goles en contra, sí, es uno de los equipos que más goles ha recibido. Bueno, hay equipos que han recibido más, como la San Martín, ¿no? Pero luego pudo haber sacado un mejor resultado que el empate, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, este va a ser un... Gracias por ver esto. Gracias por ver el video.